He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado de tomar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las damas y por los amigos Así como Don Gavino, nunca he entendido razones He sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte y al perder la vida No hay devoluciones Y échale compadre Pero que tanto es tantito Hasta lo padre ¡Venga, Marreca! ¡Venga, Marreca! ¡Venga, Marreca! ¡Venga, Marreca! ¡Venga, Marreca! ¡Venga, Marreca! ¿Dónde Chicago estaba? Yo aquí estoy tomando No, aquí yo no lo vi Allá lo estaba esperando yo No, ¿por qué me quiere ir? Yo estoy aquí con mis amistades Yo no voy a ganar No hay nada mal ¿De dónde lo tengo? Quiero que me voy a ganar que déMe montara la pata Me puedo combater con un tema ¿Por qué? Las cuatro de la mañana Siga por el Albino ¡Es diferente, Marreca! ¡Muchita, obrot Menz! ¡Me民 vivo! ¡No hay manos! ¡Es diferente, Marreca! A cuatro de la mañana y no he llegado a mi casa Y así me estará acordando de mi madrecita santa Pero que tanto es tantito una coluca de vino Un sincero abrazo para mis amigos Cuando no hay dinero y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades de mendigar amistades Me da el corazón de las cantidades Y arriba o de abajo yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Música 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 Soy buen amigo Con orgullo lo digo Y me la paso Pisteando con amigos Aquí andamos al diabazo Sepan que nunca me rajo Cuando me dan un motivo Esos placeres Que nos brinda la vida Lo disfrutamos Y todo con medida Toda esa gente mala leche Que nomás andan hablando Que Diosito los bendiga Música Como amuleto Música Música Porco sombrero A veces con cachucha Nunca confiado Procuro andar bien trucha Me gusta chambearle macizo Pero sin perder el piso Aquí andamos en la lucha Música Tengo mis gustos Me fascinan las armas Y si se ofrece No dudaré No dudaré en usarlas Por los amigos Por mis hijos Y mis viejos tan queridos No la pienso Pa' jalarla Música Como amuleto Aquí traigo a San Judita Siempre el voto Pa' los males Me los quita Aunque no soy Hombre de pleito Si se ofrece No me dejo aquí